hola amigos bienvenidos a este su canal con su amigo jesucillo.25 hoy vamos a hacer una trampa para conejos y bueno pues esa trampa es casi para todo tipo de animales y ahorita pues les voy a mostrar aquí la vamos a poner miren aquí se ve que hay bastante animales de todos y pues ahorita la vamos a poner y a ver que que cae bueno ahorita les voy a mostrar lo que ocupamos bueno amigos para esta trampa vamos a ocupar un pequeño palito ahí está miren dos pedazos de hilo que sean del mismo tamaño y una caja y bueno ahorita les voy a mostrar cómo qué es lo que vamos a hacer primeramente lo primero que vamos a hacer va a ser amarrar el hilo lo vamos a amarrar de las esquinas en esta esquina en este caso vamos a amarrarlo de las esquinas aquí está miren lo hacemos ahí está el primer hilo ya está amarrado ahora amarramos el otro de esta otra esquina que quede el hilo hacia adentro hacia adentro de la caja esta trampa es bien facilita amigos es en verdad muy fácil y muy efectiva y pueden ver ya tenemos los dos hilos amarrados aquí se puede ver lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocar la caja y vamos a utilizar ahora el palo que les he comentado de esta manera miren aquí así así ahora lo que vamos a hacer es mira lo que vamos a hacer va a ser amarrar los dos hilos al palo que tenemos aquí de esta manera miren no le importa que se caiga nada más queda para medirlo ahí está lo amarramos que quede como pueden ver que quede un poquito levantado del piso y ya si quieren más un poquito levantado pues lo podemos alzar más hacia arriba con poquito como pueden ver la trampa se activa ahí está ahora lo mismo vamos a hacer con el otro vamos a amarrarlo así vamos a hacer con el otro 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 ahí está la trampa ahí pueden ver miren le quedó la trampa y los hilos se ven como están levantados del suelo le damos una limpiadita aquí se ven los hilos amarrados miren la trampa ya está lista está colocada ahí para para ser activada a lo que vamos a poner va a ser la carnava ser ahí en medio en medio me pueden ver y lo vamos a poner y ya sea que venga de este lado del lado izquierdo del lado derecho el conejo va a pisar la trampa o va a cruzar por el hilo este porque es de los dos lados y se va a activar te lo vamos a mostrar poquito déjenme buscar algo que no está tan tan pesado bueno amigos vamos a calar si ya está bien puesta miren con un poquito que vamos a tocar el hilo ahí está miren se activa y te la voy a volver a poner y ya pues para volverla a poner es fácil miren ahí está ahí quedó igual del otro lado de este lado se activa fácilmente y pues y pues bueno amigos pues pues los invito a que se suscriban a mi canal y que hagan esa trampa en verdad esa trampa es bastante efectiva muy buena un saludito a los nuevos suscriptores bienvenidos a este su canal mil gracias por estar aquí y a los que ya están también un saludazo a cada uno de ustedes y bueno pues al resto veamos a ver que que pudimos atrapar un saludo a la gente y y y y y y Gracias.